La amenaza del tsunami que Day y Ward pronostican no proviene de un asteroide ni de un terremoto. Sospechan que está en el interior de la isla de La Palma. La Palma es la imagen de la tranquilidad. Menos de 100.000 personas viven en ella, repartidas en aldeas y pueblos recoletos con un paisaje espectacular de fondo. Sin embargo, la belleza de La Palma esconde un gran peligro. El tercio meridional de la isla está dominado por un antiguo volcán, Cumbre Vieja. No tiene el típico aspecto de un volcán. No forma un gran cono, sino una larga cresta salpicada de chimeneas y cráteres. Formado a lo largo de cientos de miles de años, Cumbre Vieja tiene una apariencia inofensiva. Pero para Day y Ward está preparado para desencadenar un mega tsunami. ¿Cómo es posible? ¿Un volcán es capaz de desatar una fuerza oceánica tan letal? Nuestra hipótesis es que Cumbre Vieja puede producir un tsunami gigantesco si la ladera del volcán se desprende y se hunde en el mar. El posible desencadenante del tsunami es una gigantesca mole de roca de aproximadamente 24 kilómetros de largo, otros 24 de ancho y 3 de espesor. Y aunque parece un bloque inmutable, si se desprendiera, caería a gran velocidad. A velocidad máxima, ese bloque podría recorrer entre 50 y 100 metros por segundo la velocidad de un tren expreso. Según Day y Ward, el colapso de Cumbre Vieja iría precedido de varias semanas de violenta actividad. Las fumarolas a lo largo de la cresta expulsarían columnas de ceniza que oscurecerían el cielo. La lava empezaría a fluir por las fisuras y descendería a gran velocidad por las empinadas laderas hasta un mar candente. Incendios infernales arrasarían los bosques dejando la ladera calcinada. Movimientos sísmicos sacudirían un terreno antes sólido, destruyendo aldeas y pueblos. Entonces, muy lentamente al principio, no menos de 500 kilómetros cúbicos de isla empezarían a desprenderse, originando una ola. Una auténtica cordillera de agua que se elevará más de 900 metros en el aire. En cuestión de minutos, las islas canarias quedarán destruidas en su mayor parte. Una hora después, el megatsunami generado devastará algunas partes del norte de África y de Europa. Y antes de que termine el día, monstruosas olas llegarán a América del Norte, el Caribe y América del Sur. Cuesta imaginar que una isla volcánica pueda desencadenar un megatsunami. ¿Asteroides? Sí. Seismos submarinos lo hemos visto. Pero muchos dudan de que un pedazo tan grande de Cumbre Vieja pueda precipitarse al mar tan bruscamente.